Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Acabo de llegar de la compra y voy a desinfectar los productos que he comprado. Dada la situación actual, debemos tomar todas las precauciones posibles por nuestra salud y por nuestra seguridad. Vamos para allá amigos. Aquí tenemos la compra que hemos realizado hoy y procedemos a desinfectarla. ¿Por qué? Pues porque en los supermercados, en los centros comerciales, etcétera, en las tiendas, en el pequeño comercio, nos encontramos con productos que han podido tocar otras personas. Incluso han podido respirar sobre ellas y bueno, pues digamos que se han podido contaminar. Con lo cual, pues es importante y es necesario desinfectarla. ¿Cómo las desinfectamos? Pues con el producto que ya habíamos hecho en otro vídeo. Mediante lejía y agua. Hipoclorito y agua. La mezcla, si recordaréis, será la siguiente. ¿Cómo fabricar un desinfectante casero sencillo, eficaz y económico? Necesitaremos tan solo 500 mililitros de agua y 20 mililitros de lejía o hipoclorito. Bien, una vez hecha la mezcla, procedemos a desinfectar. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Aquí tenemos los artículos que hemos comprado hoy, los productos que hemos comprado hoy. Unos son de alimentación y otros son de limpieza e higiene. Vamos a proceder a desinfectarlos. Bien, pues estos, los artículos o productos de alimentación, los vamos a desinfectar mediante un paño que impregnamos con el desinfectante. Impregnamos bien el paño de desinfectante. Unos son de alimentación y otros. Y procedemos a la desinfectante. Vamos pasando bien toda la superficie. Lo que es por la base, por arriba, todo esto lo pasamos bien con el paño impregnado de desinfectante. Y lo dejamos secar o escurrir. El siguiente, pues el café. Todos estos productos les ha tocado, pues muchísima gente, desde los distribuidores, reponedores, usuarios, o sea, clientes, consumidores. Y han respirado encima de estos productos, con lo cual, pues pueden estar infectados. Y con esto procedemos a desinfectarlos. Nos aseguramos bien. En el caso de los puerros, como vienen ya envueltos, pues lo que hacemos es desinfectar el envoltorio antes de sacarlos. Los puerros, como ven, después les vamos a lavar también con agua del grifo que ya viene con algo de infoclorito para desinfectar. Pues también desinfectamos, pero bueno, en este caso, desinfectamos el envase. La legumbre, pues lo mismo, con el paño. Vamos recorriendo lo que es toda la superficie que haya podido estar en contacto con otras personas. Mediante contacto o respiración. Las pasamos bien. Nos aseguramos de haber pasado todas ellas. Volvemos a empapar bien, por si acaso. Y continuamos. Los tetrabric de leche, o sea, los envases de leche, los pasamos lo mismo. Y las conservas, como había dicho. El brócoli, también le pasamos, el envase, pues toque. En este caso, lo ha tocado la persona que nos cobra, la cajera, con demás personas. En el caso del brócoli, pues nos pasa lo mismo que con el puerro, que después ya, cuando le cocinemos, pues antes le lavamos bien. Y le desinfectamos con el agua del grifo, y después, mediante la cocción, pues se mata todo el bicho que pueda haber ahí. En el caso de los productos de higiene, pues podemos o bien pasar un paño húmedo, o sea, con producto desinfectante, o bien, directamente, se le pulveriza, puesto que esto no cala, pero podemos pulverizar perfectamente, y que escurra. Los productos de limpieza, lo mismo, los pulverizamos, o les pasamos un paño, como se prefiera. Va a ir impregnando con desinfectante, o directamente pulverizado con desinfectante. El papel higiénico. El papel higiénico. El jabón de manos. Que también le podemos pasar con el paño impregnado con desinfectante. Y en el caso del papel de cocina, pues como el papel del baño, también le pasamos un paño, un paño, puesto que estos no vienen herméticos, herméticamente cerrados, y sí que, si le damos con el pulverizado, se puede colar la humedad hacia adentro y estropear el producto. Este, le pasamos un paño impregnado con desinfectante. Amigos, y cuando terminamos de desinfectar los productos de la compra, pues desinfectamos las bolsas donde ha venido la compra. ¿Cómo? Pues metiéndolas en la lavadora, a 65 grados. Así, ante algún resto de algún virus, alguna infección o cualquier otra cosa, con 65 grados de temperatura, no menos de 65 grados, las desinfectamos. Nos ponemos a secar y asunto resuelto. Amigos, y aquí nos despedimos en la experiencia de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.